Había varios contenedores incendiados, como muchas veces ha ocurrido en estos últimos meses. Llegamos y había un contenedor que estaba ardiendo. No se podía desalojar el edificio porque el contenedor estaba justo delante del portal. Y nada, optamos por asegurar la zona, llamar a los bomberos y al ver que las llamas llegaban a los edificios que ya se estaban quemando, opté por coger un rompelunas y nada, rompí el cristal de la puerta, entramos y desalojamos las cuatro primeras viviendas, las cuatro primeras plantas. Subimos al ático con estas personas, unas 20 personas, mayores, niños y demás, hasta que vino bomberos y apagó el incendio. ¿Cómo salen esas personas? Lógicamente nerviosas, ¿no? Sí, no se habían dado ni cuenta. La gente estaba durmiendo, eran las 5 y 20 de la mañana. No se habían dado cuenta. ¿Y en la escalera había humo? En la escalera había algo de humo, sí. De hecho, al romper el cristal, no sé cómo pudo... Es que los contenedores estaban justo enfrente del portal y al romper el cristal no podía acceder porque la puerta se había quedado del calor, se había quedado, ¿cómo se dice? En castilla, trabada. ¿Dilatada? Sí, sí. Y no se podía ir empujando y vino un vecino y conseguimos abrir. Entonces subí y desalojamos las cuatro primeras plantas. ¿Y las subieron a la terraza de arriba? Sí, en el ático, en el octavo creo que es. ¿Ahí esperaron...? Hasta que mi compañero me dijo que ya habían llegado bomberos, que ya habían... que estaban controlando el incendio. Se quemaron en total cuatro contenedores y creo que unos cuatro coches. Estamos hablando de un edificio de ocho alturas, entonces. Sí, si no me equivoco, sí, de ocho alturas. ¿Y cuántos vecinos se eran sacados? Arriba, pues había unos 20 vecinos que conseguí avisar y subir a asegurarlos. ¿Cuántos tardaron en llegar arriba? Porque había gente con problemas de movilidad, creo, ¿no? Sí, había un señor que no se podía mover y dejé a una persona a su cargo, ya que no era peor el moverlo que el asegurarlo, porque tampoco no peligraba mucho su vida. Y dejé a una persona a su cargo. ¿Y la dejaron en la casa, no? En la habitación, sí, en la habitación. El tema es que la llamarada era muy alta y también podía... Sí, mucho, mucho. Eso es que no sé si habéis visto alguna vez cuando se quema un contenedor, pero aquello es aceite. Arde y no se para. Cuando arde no se para. Entonces su temor era que las llamaradas entraran dentro del edificio. Bien, una de nuestras preocupaciones era cuando llegamos, cuando el compañero entró al edificio, fue intentar acercar la zona, puesto que los tres vehículos estaban ardiendo y nuestra preocupación era que pudiera explosionar y que pudiera afectar aún muchísimo más a todo lo que había ahí, ya que se habían propagado rápidamente los contenedores y estaban ardiendo mal los vehículos y lo que no queríamos era evitar una desgracia aún mucho más mayor de lo que ya estaba ocurriendo. Gracias.